y volvimos otro miércoles más con otra reacción hoy traemos creo que por primera vez al canal a alguien colombiano y tengo bastante hype de esta persona porque me está informando un poquito y he descubierto unas cosas impresionantes resulta que este hombre este chico este señor antes era comediante por lo que tengo entendido también trabajo en la radio y dicen que es maravilloso y de hecho por lo que he visto ha sido como un poco el puente de unir a gente que antes no le gustaba el freestyle y que actualmente les gusta gracias a esa persona así que tengo muchísimas ganas porque hablan maravillas de esa persona aunque también he visto que es bastante odiado y bueno por si no habéis leído el título y por si no habéis visto la miniatura y por si no habéis entendido a quién me estaba refiriendo hoy vamos a reaccionar a loquillo tengo muchas muchas ganas así que espero que no sorprenda así que no lo vamos a alargar más y vamos a empezar y como no podía faltar porque sé que os encanta evidentemente vamos a reaccionar a los minutos que están editados por ryker yo soy un demonio mi amor perdón porque todavía no tengo plata en el laboratorio si no hoy día te pedía matrimonio ok quiero más todo con la mano arriba que se sienta que se sienta a la cuenta de 3,2,1 hablando de mi cola flexi mental se expande tranqui aquí tengo otra cola más grande así que mande te felicito te estás viendo tan grande sigo tirando la rima le propusiste algo o no en la tarima yo se lo propondría esa belleza porque el amor es en la riqueza y la pobreza que estás esperando compañero a que la vida te dé mansión y dinero yo a mi chama enamorada le propuse matrimonio cuando no tenía nada eso es el amor un poco de respeto por favor le gusta tanto la marihuana esta belleza que se mandó a sembrar una mata en la cabeza así se empieza y así se termina esta proeza tiene trabajo yo tengo unas rastas así pero más abajo una tras otra y esta paliza al black si se le nota tengo que ser muy inteligente para verle ganado y enfrente de su gente última loquillo la última puedo durar improvisando un mes la gente en mi confía yo aquí no soy forastero esta tierra es mía wow sí que noto que es un estilo bastante diferente a la hora de hacer free y también a la hora de hacer los patrones me gusta mucho tiene frases que no van con sentido del humor y luego otras que sí y no sé me gusta porque creo que es un freestyler que te hace pasarla bien escuchando lo que dice con bastante coherencia y no sé de momento para ser el primer minuto va bastante bien me está gustando está loquillo en la casa o que ya saben el ritual bandita y no sé de momento para ser el primer minuto de presentación no lo necesito en el teatro palotón sabes que no esta es mi casa y mi rincón es mi cara la que esperan cuando sube ese telón y ese soy yo una canción sale de mi voz veros saben que tranquilo les vuelto algo también a todos tranquilo como cuando comí arroz con huevo revuelto en el popular número dos donde está la gente que se hace presente para entrar en ambiente el más inteligente lo siento pero traigo todo el sazón acaso esto es freestyle o una canción vengo haciendo sombra como se iba el negrito que salió desplazado de la beiba fluye súper bien este minuto me parece espectacular literalmente fluye genial la voz como la adapta y juega con ella como quiere se me parece que es una persona bastante versátil en ese aspecto a la hora de jugar con la voz no sé me parece que es una persona que puede llegar a sorprender mucho un 4 un 3 un 2 chavales un 1 un 0 todo se vale parezco su parienta se mide por decimales dale bro ha llegado el mejor de la improvisación y no me pides de frente que con tu cabeza del cepillo me dan ganas de lavarme los dientes está desnutrido y cagao está desnutrido y acabado está desnutrido y adelgazado y eso que nosotros somos el país subdesarrollado aquí si me alimento que que suba mi talento pues hostia que me cago en los chavales ay esa cuánto vale deja de ser chillón que vos sos un campeón lo mata el covid obvio babi obvio mobi lo jodo perdón señor si lo incomodo pero le gano en frente de todos mis hermanos ya estoy flipando un poco con este hombre la verdad me quedo como muy embobada porque es que me está encantando osea creo que es una persona que ceba muchísimo como que consigue meterte en lo que está haciendo y que te lo disfrutes no sé osea me queda flipando con este minuto es que me hace mucha gracia me gusta mucho como lo hace es bastante agradable escucharle no sé no sé es increíble creo que tiene un estilo bastante peculiar de él porque hasta día de hoy no he visto a nadie a ese nivel sí que hemos visto gente que te consigue cebar de cierta forma a la hora de fluir pero él lo hace de una forma única osea me recuerda un poco el estilo así como tan cómico quizás se lo he visto un poco a Fusok pero en alguna batalla puntual porque no he llegado a ver tampoco mucho de ese hombre pero wow me gusta mucho porque ves un pequeño detalle que no ves en el resto de participantes porque en algunos freestylers sí que ves como se vacilan y todo eso y ves el rollo vacilón pero en él ves como el rollo más cómico y no sé a mí al menos eso me puede osea me encanta la gente la que manda y pues puta reggae 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 sobre la base en 3... 2... 1... La gente quiere reggae, quiere reggae, voy a darle gusto a manegue, la gente quiere reggae, 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 el que lo tenga que lo saque y que lo pegue, voy a demostrarle a este novato, como se improvisa una canción sobre los platos, la risa me caes bien pero hoy te mato, porque tu flow de ahorita fue tan barato, en cambio mira el mío, en este confío. Pa' que tú entiendas que me quito ya la túnica, quieres aprender de teatro, soy tu maestro y de paso te encimo unas clases de música, de reggae, pa' que entiendan cómo va, con toda la palma la gente sabe que rasta cuando ya está acá, obvio sí, pa' que veas que yo voy sin enojos, me saca la lengua, yo te saco los ojos, te saco el corazón, lo meto, lo saco, lo meto, te escupo y sin respeto. Voy a hacer un reggae para el gueto y gano como asesino, pache con este reggae que yo traje es la locura, la gente sabe que le aporto a la cortura, ey papi loqui prende el safari, pa' la cultura rastafari. Me es súper difícil no sonreír mientras veo a este hombre, me parece impresionante, es una persona que es súper versátil, te puede hacer humor como de repente te hace reggae. Vamos a ver más brillo. ¿Qué más voy a hacer si no darle gusto? Yo a ti no te tengo susto, desde niño improvisando la vida la resuelvo, yo no soy un ingeniero que se cansó del sueldo. Yo improviso desde niño, con alegría, con sonrisa, con guiño, porque soy negro y no destiño, unos quieren ser Messi, yo elegí ser Ronaldinho. La sonrisa, cuando sale improvisa, te faltó léxico, cantaste mi corito en tu liga de México. Yo te vi viéndome vives, yo sé que con esto no convives, al asesino del freestyle le ganó el pibe, y hoy pierde con el que lo revive. Última. Hoy le gano al ingeniero, separan mis compañeros, afinación en repentismo, y si tienes huevos te reto a hacer lo mismo. Última. Sigue, sigue. No va a ser capaz, el pipí se le mete para atrás, hoy lo dejo en una zanja, loquillo con cuchillo, corto a su media naranja. El nivel de coherencia e improvisación que tiene, mientras te está prácticamente haciendo una canción. Es que no me sabe más palabras, pero la verdad que estoy flipando. O sea, me gusta mucho este señor, este freestyler, y me sorprende ver cómo hay gente que no le agrada. O sea, por lo que yo he estado viendo, de él he visto que había mucha gente que no lo tolera, y guau, o sea, no lo entiendo. Yo creo que hace disfrutar el freestyle de una forma bastante diferente a los demás. No te voy a negar que el Goat eres tú, pero has decepcionado, rapeando en la Red Bull. Con Carpe Diem salieron eliminados, la diferencia es que tú saliste derrotado. Hoy te entierro, tres metros, te quito, corona, el trono, el cetro, te cojo y bye bye diría Petro. ¿Te asustan los espectros? Participaste y te sacaron. Entonces se inventaron que la gente vote y ahí lo eliminaron. Entonces se inventaron que compitan los segundos y batallaron. Y ahí también lo eliminaron. Que vaya por los que al final no viajaron. Y ahí también lo eliminaron. No la lograron. Por más que lo... No la lograron, pa, por más que lo intentaron. Acéptalo, Ballestet, te ayudaron. Te dieron la mano, te impulsaron. Y lo decepcionaste como un culo que daron. Bueno, básicamente lo que he ido diciendo durante todo el vídeo. Creo que es una persona muy hipnótica. Bastante impredecible a la hora de hacer freestyle. Porque es como muy, muy versátil a mi parecer. Me gusta mucho cómo juega con su voz. Cómo hace juegos en los patrones. Y aún así, cuando hace, por ejemplo, su versión cantada. Todo lo que dice tiene bastante coherencia. O sea, me parece que da un nivel muy alto. Y me gusta muchísimo que no tiene la necesidad de gritar tampoco. Es algo que yo al menos lo recalco mucho. Porque hay gente que en todos sus patrones, en cada segundo, desde que empieza hasta que termina, está constantemente gritando. Y él es que, no sé, me parece muy hipnótico. De verdad. Es impresionante este señor. Y me gusta mucho porque se nota que lo hace desde la pasión. O sea, completamente se le nota. No lo puedo negar. De verdad, es que no paro de repetirme. Pero es que estoy... O sea, no me esperaba para nada este nivel. Tenía bastantes expectativas. No había visto nada de este hombre. A lo mejor algún minuto suelto que vimos en el vídeo anterior que era de la FMS Internacional. Pero poquito más. Y wow. Top. Yo creo que de lo que he visto hasta hoy de Colombia, de mis favoritos, sin duda. Dejarme abajo en comentarios qué opináis vosotros de loquillos. Si os gusta. Si sois del lado ese al que no les gusta nada. Me gustaría leeros un poquito. Y también dejarme abajo qué próximos freestylers queréis que traiga por el canal. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Me ha encantado. Y nos vemos el miércoles que viene con Más y Mejor. Más y Mejor.